Según cálculos de la Organización de Escuelas Públicas del Condado de Miami, en la ciudad hay unos 5.700 estudiantes sin hogar. Estos niños afrontan de una manera muy diferente al resto su jornada escolar. Algunos duermen en coches y otros en centros de acogida, y cuando van a la escuela, se sienten discriminados. Lo peor de vivir en un centro de acogida es cuando iba al colegio. Todos sabían que no tenía un hogar, y un día un compañero de clase me hizo llorar. En los centros de acogida hacen todo lo posible para intentar que los niños tengan un entorno normal y que no sean excluidos porque sus familias no tienen un hogar donde vivir. Aquí intentamos que los niños tengan todo lo necesario para tener un ambiente normal. Cuando les llevamos al colegio, procuramos que el autobús escolar no les recoja aquí, sino en una parada de un barrio residencial, para que los otros niños no sepan que viven en un centro. A menudo estos estudiantes sin hogar arrastran muchos problemas debido a su situación. Sufren de estrés y falta de concentración. Una vez en el aula, los profesores les dedican una atención especial a estos chicos y chicas para facilitarles las tareas. Es muy difícil para los niños. Traen problemas familiares, y aparte son jóvenes y se preocupan por cosas como no poder ir vestidos como los demás. A veces los profesores son los únicos que les escuchan. La clave es tratarlos con respeto porque le puede pasar a cualquiera. Los casos de familia sin hogar aumentan como consecuencia de la crisis económica. Datos oficiales revelan que los menores sin techo que acuden a escuelas de Miami aumentó en un 12% con respecto al año pasado. Mis padres perdieron sus empleos y no pudieron conseguir un nuevo trabajo. Nos quedamos sin hogar y fuimos deambulando por casas de familiares. Nunca tuvo un hogar permanente. Lo mismo le pasó a Federico y a Azul, que llevan cinco meses viviendo en un refugio al norte de Miami desde que su madre, Yusina, química de profesión, lo perdiera todo y se quedara en la calle. Al drama de no tener un hogar como el resto de niños, Azul y Federico tienen que añadir la desgracia de sufrir enfermedades que precisan de una mayor atención y cuidados por parte no solo de los educadores, sino también de su familia. Él es hiperactivo, tiene pectum scabatum, el pechito le crece inverso y le empuja el corazón, por lo que la hiperactividad se convierte en un problema cuando le altera el corazón y le comienza a doler el corazón. En ese aspecto yo tengo que tenerlo, por ejemplo, en escuelas especializadas donde esté mejor atendido. En el caso de Diana la situación es la contraria. Son sus padres los que sufren una enfermedad. Mi padre tiene diabetes, mi madre tiene una enfermedad que le afecta el sistema nervioso y no es su culpa. La gente cree que la gente sin hogar son todos unos estúpidos y eso no es cierto. Cualquier contratiempo como sufrir una enfermedad o un accidente se convierte en una pesadilla cuando las familias no cuentan con ningún tipo de ingreso debido a que los padres no tienen un empleo. Pero la crisis no solo ha golpeado a las familias. Debido a la situación económica, las autoridades han recortado la inversión en educación y ayudas sociales, dejando desprotegidos a los más necesitados. Hay recortes en todos los sectores, en industria, comercio e educación y por lo tanto es un círculo vicioso, ya que cuando más familias sufren, menos fondos tenemos para ayudarlas. Una de cada tres personas sin hogar en la ciudad de Miami es un niño. Esta situación les afecta gravemente en sus estudios, pero también pone en ocasiones de manifiesto la intolerancia de sus compañeros. Las secuelas emocionales pueden marcar de por vida a esta nueva generación de estadounidenses, algo que puede afectar seriamente al futuro del país. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT Miami.